Hice un programa de radio donde yo le hablaba a la gente y le hacía bromas por teléfono, tú lo oías. Ya párate, ya párate, no ese no. No, 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 muchísimo antes. Y les tirabas el pedo y... Sí, yo tenía un programa de radio, mi primer programa de radio de bromas fue en Pulsar FM. Pulsar ya ni existe aquí en Guadalajara, es lo que hoy en día es Exa FM, en 101.1. Entonces yo entré como director a esa estación y me meto a trabajar al aire en la mañana, de 6 a 10 de la mañana. Entonces yo dije, ¿qué programa hago para que sea entretenido a la gente cuando se despierte? Entonces se me ocurrió hacer un programa donde yo le hablaba por teléfono a la gente por decir algo. Yo al aire, ¿qué tal, cómo están? Buenos días, esto y lo otro, aquello. Vamos a hablarle a Nacho, ¿no? Vamos a hablarle a Nacho, que es su cumpleaños. Este güey no sabe que le voy a marcar, pero nos lo vamos a vacilar porque aquí dice la persona que lo quiere felicitar, que se llama Tal, que el vato canta en un grupo que es acá como rapero y que es pintor. A ver, vamos a marcarle. Entonces yo le marcaba al aire y él no sabía que estaba al aire. Entonces estaba en su casa, bueno, todo dormido en la mañana y yo hacía voces diferentes, dependiendo de la persona a la que le fuera a marcar. Yo creaba un personaje y le decía, sí, buenas tardes, estoy hablando con Nacho. Sí, ¿quién me habla? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenos días, te habla Gustavo Cerati. Oye, lo que pasa es que estamos trabajando aquí en un simposio que nos acaba de contratar el gobierno y el estado de Jalisco para venir a sacar el nuevo talento mexicano. Bueno, ah, sí, ¿quién le pasó mi teléfono? Bueno, me pasó tu teléfono a una persona que se llama Fulana y tal. Yo ya tenía todos esos datos. Y bueno, sabemos que eres pintor, eres pintor, ¿no? Sí, claro, yo pinto. Ah, me parece perfecto. ¿Qué tipo de pintura haces? Y este pendejo diciendo todas sus cosas y yo burlándome al aire. Entonces la gente se cagaba de la risa. Y dependiendo de la broma que me mandaran, yo creaba un personaje como ese argentino. Luego creaba de repente un cubano, luego un español y luego de todo tipo, hasta sacerdotes hice, ¿no? De que, oye, hija, pues vamos a cancelar tu boda porque ese día... No, güey, yo voy a ayudar a la gente al aire, la gente se cagaba de la risa. Y entonces un día me habla un vato y me dice, buenas tardes. Oye, Mario, disculpa, es cumpleaños de mi hermana. Bueno, mi hermana, así le digo yo, me llama Joaquín. Y fíjate que nosotros, esto es neta, es neta. Nosotros somos transvestis, nos dedicamos a la cuestión de show. Y mi hermana, bueno, mi hermano, Joaquín, es su cumpleaños y quiero que lo felicites, pero que le hagas una broma. Y yo, ah, ok. ¿Y qué hace tu hermano? Pues mira, somos transvestis del Sahara. El Sahara es un antro gay de aquí de Guadalajara donde hacen shows transvestis. Y me dice, Joaquín es el que hace a Lucía Méndez, a Verónica Castro y a Gloria Trevi. Y yo, ah, chingón, cabrón. Entonces ya le dije, ahorita le marco, no hay pedo. Y ya entré al aire yo y digo, oye, vamos a hablarle a un cabrón que cumpleaños el día de hoy. Este va a estar muy cagada, la broma, para que pongan atención. Y yo no tenía ni puta idea de cómo le iba a hablar a este individuo. Ni mucho menos quién era yo. Todo era improvisado. Entonces contesta y desde que me contesta, dije yo, tengo que hablar con vos, el cabrón. Contesta el güey y me dice, bueno. Y yo dije, por ahí va, cabrón. Y yo, bueno. Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Y yo, mira, no me conoces, corazón santo. Pero déjame decirte una cosa. Lo que pasa es que yo acabo de llegar aquí de Ciudad Juárez. Yo vengo de... Y dije Ciudad Juárez por Juan Gabriel, güey. Y vengo acá y me acabo de llegar de Ciudad Juárez. Porque lo que pasa es que yo allá trabajaba en un bar gay. Y pues soy imitador de artistas. Y me pasaron tu teléfono porque tú me puedes conectar con el dueño del lugar donde tú trabajas. Y pues yo quisiera a ver si me puedes ayudar. Porque vengo de Norti. Y me dice, ay, sí, no te preocupes, claro que sí. ¿Y a quién imitas? Y yo, pues mira, ahorita ando imitando a Yuri. Ando imitando a la Paulina Rubio. Le dije puros que él no imitaba, güey. Y pues la verdad es que... Mira, mana, no te quiero presumir, pero estoy bien buena. Puedes imitar a quien quieras, perra. Y el otro güey se volvió loco. No mames, me caes poca madre en la chingada. Y me dice, güey, lálzate al Sahara y pregunta por mí. Bueno, no preguntas por mí porque nadie me conoce con mi nombre. Pero pregunta por la chucha. O no me acuerdo qué pinche apodo me dijo. Un apodo, un apodo. Un apodo. Entonces me reí ahí en ese momento, me reí. Y me dice, ¿de qué te ríes, perra? Y yo, no, es que... Me dio risa tu apodo. Yo no pensaba que me iba a decir un apodo. Me dice, ay, qué pendeja. Todos tenemos apodos. ¿A ti cómo te dicen? Y yo dije, en la madre, güey. Yo no sé cómo me dicen. Y lo primero que se me ocurrió fue... La garra. La garra. Y yo, sí, la garra. ¿Y por qué la garra? Y yo, ay, no preguntes. Luego te digo. Y yo dije, puta madre, no sé por qué, güey. Órale. La gente oyó eso en el radio. Órale. La gente oyó eso en el radio. Y me empezaron a hablar. No mames, güey. Hace una broma con la garra y la garra y la garra. Y la garra nació. No hay que engancharse, todo relajado. Prendete esa vaisa pa' que veas de lo que hablo. Es que yo prefiero fumar que tomar. Hace menos daño. Es la realidad. Es la realidad. No hay que ver. Hace menos daño. Gracias. Gracias.